Hola, muy buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos, les compartimos en este momento la información del pronóstico del tiempo para que puedan cumplir con todos sus compromisos y todas las actividades de este día, pero en compañía de nublados, de humedad y de muchas condiciones para que ocurran lluvias, las más importantes o los periodos de lluvia con mayor intensidad se van a dar a partir del mediodía y hasta que finalice la tarde para que estén preparados. La lluvia más intensa en esta ocasión está pronosticada hacia la costa del Pacífico, pero en el resto del país, Valle Central, la zona norte, no descartamos eventos precisamente de algunas lluvias. En San José empezamos la mañana con una temperatura de 18 grados, llegaremos a los 27 para esta tarde, el cielo mayormente nublado y no descartamos estos chupascos que ya mencionaba antes, la posibilidad o el alcance de ellos en un 60% mañana jueves y el resto de la semana, incluso una parte del fin de semana, se prevé con cielo mayormente nublado, temperaturas de 25 grados durante la tarde, las mínimas de 19, el cielo mayormente nublado entre jueves y viernes, posterior, sábado, por ahí disminuyen algunos periodos de nublados, pero se mantiene esa posibilidad de lluvia en un alcance del 50% con temperaturas de 18 a los 29 grados. Vámonos al resto del país, un viaje exprés por territorio nacional, para conocer las temperaturas máximas, Liberia va a llegar a los 34 grados, esperan cielo mayormente nublado, así se van a reportar estas condiciones a lo largo del día, Punta Arenas alcanzará 32 hoy por la tarde, Guapiles, 24 grados esta mañana y después cercanos a los 30 grados, lo mismo que en Limón, con cielo mayormente nublado, avanzan las actividades de este día y no descartamos que junto con esto venga el desarrollo de algunas lluvias y tormentas ocasionales en Cartago, mismo pronóstico, y una temperatura de 18 a 27 grados, mientras que en Neili los valores van de los 25 a los 32 grados durante las próximas horas, un miércoles mitad de semana con mucha actividad, sobre todo en cuanto a la relación de lluvias. Hasta aquí por lo pronto la información, que tengan un excelente día, continuamos.